Música Hermano Puertas, ¿el diablo puede conocer nuestros pensamientos? ¿Por qué no? Hay espíritus de adivinación que saben lo que tú estás haciendo, lo que hiciste y lo que deseas hacer El diablo trabaja en la mente, él trabaja dentro de nuestros pensamientos y él es el que pone pensamientos contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios El diablo juega con los pensamientos, la persona cree que está pensando por su propia cuenta y es el diablo que lo está induciendo para que haga lo malo Si conoce el diablo los pensamientos, pues sí, creo que sí, eso se llama espíritu de adivinación Música